¡Vamos! ¡Camínalo! Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron Y vamos a vivir la vida, que el mundo es un vacilón Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Yo sentí los gallos cantar por la madrugada Yo sentí los gallos cantar por la madrugada Como yo soy gallo fino, hice bien esta tonada Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Prepara los pies María, vamos a bailar un son Prepara los pies María, que vamos a bailar un son Que va a tocar el grupo patria, se va a formar el rumbo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero Que siempre vista de negro, y que tenga buen sombrero Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo ¡Suscríbete al canal! Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo Soy guajiro Yo campesino he nacido, y ahora vivo en el poblado Pero yo no me he olvidado, que en el campo yo he vivido El maíz que me he comido, la malanga que he sembrado Los guateques que he formado, como allá me he divertido Soy guajiro Soy guajiro Soy guajiro Soy guajiro Allá viviré feliz, en mi montaña querida Esta gris en la guajira Esta gris en la guajira Que quiero con devoción Pronto tendré la ilusión De volver con mi cifiera Para vivir en mi montaña Para vivir en mi rancho Por toda la vida entera Soy guajiro 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 Descubre lo que me inspira En el río de la gloria Porque en todos mis recuerdos Te dibujo en la memoria Pronto tendré la gloria Pronto tendré la ilusión De volver con mi cifiera Para vivir en mi rancho Por toda la vida entera Soy guajiro Soy guajiro Soy guajiro Soy guajiro Yo le dije a los soneros Soy guajiro Que no perdieran la fe Soy guajiro Que la música cubana Soy guajiro Y a su paso otra vez Soy guajiro ¡Vamos! No sé Si la naturaleza Por muchos años más Me diera la energía Para ver Desde mi ventana Cuando llega el sol Anunciando un nuevo día Quisiera Que la naturaleza Me permitiera Ver en la lejanía Como se ocultan las estrellas Con la claridad del día ¡Vamos! 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 Voy a escribir Todo lo que estoy pensando Voy a anotar Todas estas fantasías Mañana tal vez Un dolero Compensando en ti Una hermosa poesía Contalada Cuando esa amarela En el des corte Oh preferences No sé Les voy a hacer una historia, algo que me sucedió, si hay que buscar un culpable, ese culpable soy yo, le zumba el mago. Yo tenía una paloma, era un hermoso animal, quise meterle en mi jaula y todo me salió mal, y eso le zumba el mago. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió, el cambio que yo quería, eso nunca sucedió, y eso le zumba el mago. Oigan lo que me pasó, ponle atención, oye, oye. Un día llegué a la casa, todo me sorprendió, cuando vi la jaula abierta dije, ay, pajarito voló, pajarito voló. Aula abierta, pajarito voló, la paloma se ha escapado, de su celda se fugó. Aula abierta, pajarito voló. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió. Aula abierta, pajarito voló. El día de su uno aprende con los golpes, gran maestro es el dolor. Aula abierta, pajarito voló. Si se me encuentra paloma, otra paloma busco yo. Aula abierta, pajarito voló. Le dicen Rubén Blades, me llamo Rubén Blay, como sea que me llamen. En el 3, Elías de Ochoa, es el rey. Dibuja, pajarito. Dibuja, pajarito voló. Aula abierta, pajarito voló. Aula abierta, pajarito voló. Si buscan al responsable, ya lo encontraron, soy yo. Aula abierta, pajarito voló. El pajarito voló. El pajarito voló, ahora que me hago yo. Aula abierta, pajarito voló. Aula abierta, lección cierta. Para eso no crece el amor. Aula abierta, pajarito voló. Aula abierta, pajarito voló. Si me hubiera querido, no se habría ido. Mi corazón se llevó, y el sol es un mal mango. Yo bien quisiera decirles, si es verdad, si es verdad. Tengo una pena que me agobia, si es verdad, si es verdad. Vivo muy triste y muy solo. Si es verdad, si es verdad. Vivo muy triste y muy solo, y es porque no tengo novia. Voy a mandar un aviso. Si es verdad, si es verdad. A toda la población, si es verdad, si es verdad. Y si acaso hay ocasión, si es verdad, si es verdad. Y si acaso hay ocasión, decirlo en televisión. Soy honrado y respetuoso, si es verdad, si es verdad. Romántico y cariñoso, si es verdad, si es verdad. Del sol muy buen bailador, y maestro del amor. Ahora que ya conocen, de las penas que me agobian, ayúdeme por favor. Ando buscando una novia. Si ven alguna por ahí. Ando buscando una novia. Díganle que estoy aquí. Ando buscando una novia. Y localícenme enseguida. Ando buscando una novia. Aunque me cueste la vida. Ando buscando una novia. A mí lo mismo me da. Ando buscando una novia. Que sea de aquí o que sea de allá. Ando buscando una novia. Ando buscando una novia. Ando buscando una novia 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 Si ven alguna por ahí Ando buscando una novia Díganle que estoy aquí Ando buscando una novia Y localícenme enseguida Ando buscando una novia Aunque me cueste la vida Ando buscando una novia Que sea de aquí o que sea de allá Ando buscando una novia Quiero regalarte este abrazo de luz Quiero compartir este abrazo contigo Tengo para ti este abrazo de luz Que te hará feliz y caminará contigo Bendita la nueva vida Porque el sol salió a volar Y la luna veraniega Mi canto quiere escuchar Decirte cuánto te extraño Como la lluvia a la primavera Como la tarde a la noche O la mañana que tanto espera Tengo para ti Tengo para ti este abrazo de luz Que te hará feliz y caminará contigo De la vida queremos saber Porque la vida es una adivinanza Ven y canta conmigo Por un mundo de esperanza Quiero regalarte este abrazo de luz Quiero compartir este abrazo contigo Tengo para ti este abrazo de luz Que te hará feliz y caminará contigo Bendita la nueva vida Porque el sol salió a volar Y la luna veraniega Mi canto quiere escuchar Decirte cuánto te extraño Como la lluvia a la primavera Como la tarde a la noche O a la mañana que tanto espera Tengo para ti este abrazo de luz Que te hará feliz y caminará contigo De la vida queremos saber Porque la vida es una adivinanza Ven y canta conmigo Por un mundo de esperanza Ven y canta conmigo Por un mundo de esperanza Ay, 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 Anita Ay, ay, Anita Abreme la puerta Abreme la puerta Oye, Anita Te estoy amando Anda, vamos a bailar A bailar este ritmo Ay, ay, Anita Ay, ay, Anita, ábreme la puerta, Anita Lindo es el día, linda es tu risa La blancura de tus sientes igual a mi camisa Ay, ay, Anita, ay, ay, Anita Ábreme la puerta, Anita Oye mi canto, lo lleva el viento Si tú bailas tum, 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 no tienes tormento Ay, ay, Anita, ay, ay, Anita Ábreme la puerta, Anita Ay, mira, Anita, cómo bailo yo Ven que yo quiero bailar contigo Ven mañana que yo te voy a enseñar cómo se baila el tum, tum, tum A bailar el tum, tum, tum Anita, tum, tum, tum Qué lindo tú baila, Anita Anita, tum, tum, tum Yo quiero bailar contigo Anita, tum, tum, tum ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, 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 Anita Ven que yo te voy a enseñar Anita, tum, tum, tum Que la fiesta va a empezar Anita, tum, tum, tum Ven, Anita, vamos a gozar Anita, tum, tum, tum Ven que yo quiero bailar contigo Anita, tum, tum, tum Posa sus besos la luna Llegan a brazos del mar Y tu voz tan cristalina Hace mi cuerpo vibrar Este paso por la tierra Traigo un océano de amor Y bailaremos sin prisa Hasta que se oculte el sol Canto para ti, Guajira Se terminó mi sufrir Y en esta hermosa campiña Junto a ti quiero vivir ¡Upa! Le dame una tacita de café ¡Venga, Guajira! ¡Venga, Guajira! De este paso por la tierra Traigo un océano de amor Y bailaremos sin prisa Hasta que se oculte el sol Contigo quiero vivir Anoche mientras dormía Contigo quiero vivir En la placidez del sueño Contigo quiero vivir Soñé que yo era tu dueño Contigo quiero vivir Y que tu alma era mía Contigo quiero vivir Contigo quiero vivir Contigo quiero vivir Linda Guajirita mía Contigo quiero vivir Tú eres el sol que me guía Contigo quiero vivir Se soltó un león ¿Qué pasó? Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico Y se suelta un león Eso es lo más lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico Se soltó un león ¡Vamos! Y eso es lógico ¿Quién se queda? Que la gente salga corriendo del sol lógico ¡Claro que sí! Se soltó un león Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico Que chiquita más linda Que chiquita más bella Y la gente salga corriendo del sol lógico Y se suelta un león Se soltó un león ¡Ay mamá! Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico ¡Claro que sí! Se soltó un león ¡Míramo allá! Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico Cuando salí de Santiago Que ya me despedí Los otros días fui a Santiago Y ya no se acuerda de mí Se soltó un león ¡Qué falsa! Y eso es lógico ¡Ven! Que la gente salga corriendo del sol lógico Se soltó un león ¿Qué pasó? Y eso es lógico ¡Camínalo! Que la gente salga corriendo del sol lógico Le ofrecí matrimonio Me dijo que no Ahora ella quiere casarse Y el que no quiere soy yo ¡Vamos! Se soltó un león ¡Vamos niños! Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico ¡Vamos! Se soltó un león ¡A correr! Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico La chulita en bala cambia por el bombón Y como toca angelito su tumba Se soltó un león Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico Se soltó un león ¡Ay! Y eso es lógico Que la gente salga corriendo del sol lógico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Si se suelta un león, eso es lo más lógico Que la gente salga corriendo del zoológico ¡Vamos niños! Si se suelta un león, y eso es lógico Que la gente salga corriendo del zoológico Yo quiero bailar la plena Esta plena la bailo yo ¡Qué plena, vida mía, qué plena! ¡Qué plena, esta plena la bailo yo! ¡Qué lindo está esto! ¡Gracias! 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 Voy caminando hacia el oeste Ayer mi caballo se perdió Y tengo que encontrar a mi alazán Porque somos mi caballo y yo Los que andamos siempre por el mundo Somos mi caballo y yo ¡Gracias! 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 Porque no en graso los ejes Me llaman abandonado Porque no engraso los seres Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasado Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Se me hace largo el camino Sin nada que me entretenga Sin nada que me entretenga Sin nada que me entretenga No solo amén Sin nada que me entretenga Sin nada que me entretenga Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en que pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio Gracias.